Yo lo vivía a cabazón, cabalgaba con la muerte, iba a vengar su familia. En verdad un hombre sin suerte, en verdad que hay gente mala, y su todo presenciado, por no poder apresarlo, su familia le mataron. Y un chamaco de diez años, quiso salir a avisarle, o acribillaron a tiros, como si fuera maleante. Cuando llego a Cartagena, fui a buscar al comandante, mi nombre es Roma Viriante, y supe que ayer fui a buscarme. Pase usted, señor Iriante, en que podremos servirle, usted ya no sirve a nadie. Porque ahorita va a morirse, le dio dieciocho balazos, y así le arrancó la vida, y luego mató a tres agentes. Al pasar por Barranquilla, y algo mal también murió, su pistola enudeció, pero murió muy contento, y a su familia vengo. No van a lidiar, pero no hay que olvidarse de toda la raza, en linares y de todas partes.